Mientras espero el cole, se acercan a mí los predicadores. Me hablan de mundos que no conocen y yo, pegado al suelo, por la ley de gravedad. Hago lo que puedo, avanzo un casillero por día. Un casillero. Me hablan de las tatuas. Cuando cae el sol, cobran vida y se mueven. Y yo sigo esperando en Plaza Miserere. Solo soy un tipo más en la fila. Solo soy un tipo más en la fila. Hago lo que puedo, avanzo un casillero por día. Los humanos, con la luz del faro del colectivo. Cuando cae el sol, cobran vida y se mueven. Y yo sigo esperando en Plaza Miserere. Solo soy un tipo más en la fila. Solo soy un tipo más en la fila. Lo que puedo, avanzo un casillo. Yo sigo esperando en Plaza Miserere. Cuando cae el sol, cobran vida y se mueven. Hablando en Plaza Miserere. Gracias.